¿Te han dicho que el béisbol es muy complicado? No te preocupes, aquí yo te ayudo a que lo comprendas mejor. Con el lanzamiento pica la esférica. Está cayendo la barrera. Wild pitch. Seguramente has escuchado alguna vez el término wild pitch, pero ¿sabes qué es? El wild pitch es un lanzamiento descontrolado del pitcher y se marca como tal cuando hay al menos un corredor que avanza en las bajas. Ojo, si el pitcher lanza descontrolado pero no hay corredores, entonces no existe el wild pitch. Por último, aunque beneficia al equipo rival, esto no se marca como error en la pizarra.